bienvenidos mis dulces suscriptores el día de hoy vamos a preparar unas galletas de chocolate blanco con macadamia así es que vamos a empezar muy bien vamos a empezar con dos tazas de harina yo voy a utilizar en esta ocasión harina libre de gluten mi marca favorita es esta es king arthur pero ustedes pueden usar la harina de trigo normal vamos a utilizar una cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de polvo para hornear lo vamos a agregar a la harina una pizquita de sal también una taza de nueces de macadamia dos barras de chocolate blanco son de 4 onzas cada una dos huevos una cucharadita de vainilla media taza de azúcar blanca y media taza de azúcar morena de color claro y dos barras de mantequilla eso las voy a derretir y vamos a empezar en el traste de la batidora vamos a agregar la mantequilla derretida y la vamos a dejar que se enfríe un poquito antes de incorporarla con la azúcar media taza de azúcar blanca media taza de azúcar morena clara la cucharadita de vainilla ahora vamos a poner a batir la mantequilla el azúcar y la vainilla vamos a dejar batir por 10 minutos para que quede bien cremosa y esponjosita le voy a ir agregando los huevos y Muy bien, ahora después de los 10 minutos le voy a agregar un poquito de miel para los panqués. En esa misma mezcla y lo voy a mezclar otro minutito más. Muy bien, y después de 10 minutos la consistencia tiene que estar como cremosita, ahorita van a ver. Pero de mientras vamos a picar el chocolate y las nueces. Ahora vamos a tomar las barras de chocolate y las vamos a cortar en trozos pequeños. También pueden utilizar las chispas de chocolate blanco. A mí me gusta más la barra porque quedan trozos más grandes. Y le da un sabor distinto a la galleta. Ahora vamos a picar. ¡Gracias! 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 Ahora le vamos a agregar la harina y los restos de los ingredientes. Nada más los voy a mezclar un poquito. Y para esta harina tiene que reposarse 10 minutos antes de cocinar. Entonces le voy a agregar aquí a la mezcla. Poco a poquito. Ahora vamos a picar un poco las nueces. Un poquito a la vez. Y para esta receta estoy usando la harina libre de gluten. Porque a mi esposo le encantan estas galletas. Pero es alérgico al gluten de la harina. Y así él se las puede comer. Y así él se las puede comer. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a continuar mezclando. Y ahí agregamos el chocolate y las nueces. ¡Gracias! 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 Ahora lo vamos a retirar de la máquina y lo vamos a meter a mano. Vamos a quitar el exceso. Vamos a quitar el exceso. Y simplemente lo vamos a mezclar hasta incorporar. Y ya está lista. ¡Gracias! 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 Y lo vamos a retirar loamos. Y la vamos a ir colocando en la charola. ¡Gracias! y se cocinen y queden más gruesas, más esponjositas y no pierdan la consistencia. Y como pueden ver, no las voy a colocar muy cercas la una de la otra porque quiero darles el espacio suficiente sin que se conecten. Voy a llenar esta charola, voy a ir a la hielera por 10 minutos y mientras que está en la hielera, voy a programar el horno para que se empiece a calentar a 375 grados Fahrenheit. Después de 10 minutos, los voy a poner en el horno de 12 a 15 minutos dependiendo de lo doraditas que las quieran. Y ahorita regresamos. Y otra cosa que me encanta a mí hacer con esas galletas es prepararlas desde temprano, las coloco en una charola y las pongo en la hielera todas juntas. Después nada más las remuevo del papel y las voy poniendo en la charola para ir al horno y reduce el tiempo de espera a que se enfríen las galletas en el refrigerador. Muy bien, y aquí están las primeras galletas que van saliendo del horno. Y como pueden ver están bien esponjaditas, con mucho cuidado hay que quitarlas de la charola y ponerlas a enfriar. Y la verdad es que se van a... Uh-oh, hasta la quebré. Pero la verdad es que se van a desinflar un poquito. Ok, me voy a esperar un poquito porque están muy calientes y las estoy desbaratando. Pero se van a desinflar un poquito. Y van a ver como quedan ya que se enfríen. Les voy a dejar enfriar unos 5 minutitos. Voy a retirarlas el resto de la charola y voy a poner otra tanda de galletas en el horno. Recordatorio es de batir lo que es la mantequilla y el azúcar. Por lo menos unos 10 minutos junto con la vainilla. Y luego agregar los blanquillos para que se haga la mezcla espumosa. Para obtener este color doradito, hay que subir la parrilla del horno. No a lo más alto, sino la que sigue. Para que tengan este color dorado. Para que no se quemen y queden de una consistencia como de pan. Y vean que ricas quedaron. Espero que las preparen, las disfruten y nos vemos la próxima vez. Aquí en Dulce América. ¡Gracias!